Y comenzamos hoy la jornada analizando algo que no muchos han logrado tocar, pero me parece a mí que es importante. De hecho, fue tan importante que cuando los reportó, creo que fue noticero Metro, esta semana, sí, fue sin comillas, perdónenme, sin comillas. El miércoles lo discutimos y hoy es portada en el Nuevo Día. El Nuevo Día siempre está como Raúl Perro en cuanto a las noticias. Y nos pone Nuevo Día. Empresarios activan su mollero Elecciones 24. Mollero. Radican entre la oficina del Contralor Electoral, permiso para iniciar un comité de acción política conocido Super PAC y de nombre Democracia es Prosperidad, para apoyar candidatos que promuevan el libre mercado. Dice el dirigente de Mida, que como yo es residente de Florida, don Manuel Reyes, que hay que participar en el proceso democrático, participar en el proceso democrático. Y que Mida, ustedes preguntan, ¿qué es Mida? Mida es la asociación que cubre los distribuidores de alimentos y los supermercados, ¿ok? Es los que venden alimentos. Y están ahí, en Puerto Rico, han creado un monopolio por la ley 75, que les concedió exclusividad en distribuir ciertos productos. Y tanto distribuidores como las cadenas de supermercados, por décadas, se han jartado con ese monopolio. Nos dice también el jefe de Mida, que esto será un multisectorial, que no van a tocar el estatus. Y ahí está B. Suárez y Compañía, B. Fernández, Balleter, hermanos, los distribuidores. Y están los supermercados también, como Econo, todo el que tenga un supermercado. Bueno, ¿qué significa esto? Perdón. Esto significa que los empresarios de Puerto Rico y una de las grandes columnas de lo que es la oligarquía colonial, que son los que venden alimentos y que ustedes todos los días se quejan de cómo va trepado. Dice, pero si la inflación es del 6%, esto se me ha trepado en el 50% en los últimos dos años. Han tomado nota de que tienen que meter billetes largos para contrarrestar el mensaje populista, comunista, socialista, anti americano, anti libre mercado, anti empresarial, que ha dominado y que se ha pasado por todos los medios de Puerto Rico y que propagan todos los días los telediarios, los periódicos, muchas estaciones de radio. Y don Manuel Reyes dice, hay que participar en el proceso democrático, endosaremos candidatos que apoyen la libertad económica y apoyen el libre mercado. Déjame decirle algo. Si usted, don Manuel Reyes, anda por ahí, está más perdido que un juez y visco. Y le voy a explicar por qué. ¿Tatito Hernández cree en el libre mercado? ¿José Luis Dalmau cree en el libre mercado? ¿Los senadores del PNP creen en el libre mercado? ¿Ustedes le dan donativos? ¿Un montón de gente le da donativos? ¿Usted cree que eso ha resuelto el problema? Y por más que pongan uno de dignidad y uno del MBC y cuatro del PNP y cuatro del PIP y los mendocen y los hagan firmar un documento, a final de cuentas van a ser populistas, no importa qué. Primero, porque el problema que les causa no ser populistas con la prensa del país, que ustedes mantienen, que ustedes sostienen. Y en segundo lugar, porque hemos sido acondicionados desde el año 40, llevamos casi prácticamente 80 años, a que el Estado lo es todo, el gobierno lo es todo, y que son los que saben hacer la cosa y que el sector privado es una porquería. Pero yo me alegro que después de yo haber estado 30 años teque que teque con este tema, defendiendo la libre empresa, defendiendo los empresarios, defendiendo los negocios, algunos de ellos digan, ¡Nos han comido las nolas! ¡Todo esto es comunista! Claro, no van a llamar la palabra comunista, yo no sé a través, pero es populista. Muy bien, nunca es tarde, cuando la dicha es buena, pero no es necesario gastar un chavo. No tienen que meterse en el estiércolero del juego político. Ustedes tienen la solución en sus manos, cada uno de ustedes. Pero vamos a ver qué nos dice Emida. La democracia es prosperidad. ¿En serio? ¿Que una cochina colonia quebrada en manos de una junta dura por la cual no votamos, que anula nuestras leyes, es una democracia? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿En serio? ¿Una colonia que no tiene ni derecho a votar por el presidente y vicepresidente, ni tiene representación con voto en Cámara y Senado? Es una democracia. Pero vamos a asumir, don Manuel Reyes, que sí es una democracia. Y si la democracia es prosperidad, como ustedes le llaman, ¿por qué no hemos prosperado? ¿Por qué seguimos en la mitad de la población pobre? ¿Por qué tenemos que estar rogando y pidiendo a todo lo que da por las esquinas, como si fuéramos por Dios cero? ¿Por qué, si hay tanta prosperidad, el peso de las contribuciones recae sobre el pobre y la clase media? Y si la democracia es prosperidad, la única razón o la única argumento que ustedes me pueden utilizar a mí es si no somos una democracia y por eso no hay prosperidad. Porque no me puede venir a mí a decir que somos una democracia y que esto es próspero. Vamos a seguir con eso. Las políticas de libre mercado y libertad económica. Eso es lo que van a defender. Ok. Eso quiere decir que en Puerto Rico está en peligro el respeto por la institución de libre mercado, el capitalismo, la libertad económica. ¿Y quién lo ha puesto en peligro? No, no es vida. Yo sé que le gusta de él. Indirectamente lo son. Pero ustedes no son. Y esto va mucho más allá de la libertad económica que ustedes persiguen. Esto no es otra cosa que un patrón de dignidad, pero con otro tipo de formación política. En vez de un partido político, ellos van con un PAC que hace una papeleta, un cuadro y dice voy a apostar aquí a cuatro, estos cuatro, el que los vendía porque me firmaron una hoja tonta comprometiéndose y le vamos a meter billete para ayudarlo. como si eso fuera a ser una diferencia. Y yo hoy en mi Twitter hice una serie de observaciones porque esto es serio. Todo el mundo tiene derechos, pero usted no se puede meter en la guerra con pistolitas de agua. Usted no se puede meter en la guerra y decir el estatus no es tan issue, no vamos a tocar el estatus cuando el problema fundamental es ideológico y de la condición política que tenemos. Ya automáticamente en esa la embarraron, empezaron mal. Pero si ustedes alaban tanto la democracia y dicen que hay que respetarla y protegerla, ustedes han guardado silencio y al no tocar el estatus están ignorando tres mandatos electorales pidiendo la estadidad y si ustedes se lo pasan por el forro. Esa es una realidad. Ay, no toques el estatus. Eso es muy controversial. No, controversial es la pobreza, controversial es la violencia, controversial es lo que está pasando aquí todos los días. Pero no, no, no. ¿Qué clase de democracia es esa donde una de las instituciones del sector privado más importante ignora los mandatos de cambio y dicen yo no quiero discutir eso? Como usted va al médico y tiene un cáncer que lo está matando y el médico le dice vamos a discutir cualquier cosa pero yo no voy a discutir el cáncer. ¿Están ustedes en serio con esto? Admítalo. Esas medias aguas es porque ustedes los empresarios le tienen miedo a Eliezer Molina, a Mariana Nogales, a los feminazis, a los gatos negros, a los revoltosos y a la prensa que los cubre, los nutre y los alimenta y que propaga el populismo, el comunismo, el antiempresarismo que ustedes pagan con sus morones anuncios. Esa es la realidad. Ustedes le tienen miedo a los independentistas. Ustedes le tienen miedo a los mismos que dicen que van a combatir. Pero el problema sigue siendo ideológico. Capitalismo contra socialismo o comunismo. Es nuevamente colonia, independencia o estadida. Fundamentalmente ese es el elefante dentro del cuarto de ustedes que no quieren tocar. No, 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 no. Si la impotencia colonial no es el problema, ¿por qué están pidiendo que todo el mundo se junte para ir allá a Washington a pelear porque cambien el sistema del pan antes componer de alimento donde se discrimina contra Puerto Rico por ser una colonia? Porque ustedes están pidiendo rápidamente que se cambie al SNAP que es lo que hay en todos los estados. ¿Saben por qué? Porque hay dos mil millones de dólares más en el SNAP que los van a enriquecer a ustedes. Y todavía ustedes tienen los obreros de decirme a mí no, esto no es, no tiene nada que ver con el estatus. No es ideológico. Oiga, vamos a seguir. Si ustedes defienden la libertad económica y el capitalismo, ¿por qué durante décadas han guardado silencio ante los odios, ante el golpe de estado que se dio en el verano del 19? Ante las posturas independentistas xenofóbicas y racistas ¿por qué razón ustedes no han atajado el odio de MBC? ¿Ustedes salieron a defender Sol y Playa? ¿Ustedes han tenido los pantalones para ir a defender a Luma o a Genera? ¿Ustedes defendieron el derecho a comprar y a vender que los inversionistas residentes están poniendo? ¿Ustedes protegieron los condominios costeros, las privatizaciones, las megatiendas? ¿Qué clase de paquete? Si ustedes quieren combatir a billete limpio la narrativa antiempresarial, anticapitalista, antinegocio, ante iniciativa privada, que es lo que prevalece y monopoliza el debate político de Puerto Rico 24-7 hace más de 30 años. No hay que crear un PAC. Si usted no le gusta las líneas editoriales de adoctrinamiento y de propaganda comunista, usted va y toca la puerta del jefe de venta de cada uno de esos medios que lo mantiene así y que apoya el socialismo y que apoya las causas y que le da cámara y ustedes le dicen ¿sabes qué? Ni un chavo de mi maíz ni un grano. Si tú sigues con esa línea editorial, si tú sigues erosionando lo que es la base mía económica, yo no te pongo un dinero. Es un derecho que cada uno de ustedes tiene individualmente. Pero no me vengan con la vaina, no me vengan con la vaina de que no creando un PAC y levantamos millones para darle comida a los políticos porque al final de cuentas se trata de la compra. Están comprando políticos. Este tiene de Good Housekeeping si lo aprueban. Este es, miren, sí, de nosotros. ¿Por qué? porque les compraron la campaña. Pero si ustedes no tienen que sobornar a nadie, dejen de oficiar los propaganderos. ¿Yo cómo sé esto? Yo esto a mi vida, o sea, yo nunca he sido profeta de mi propia tierra. Yo vengo diciendo lo que está ocurriendo y que ustedes de momento descubrieron hace más de 30 años. Me he jugado la vida, la hacienda, todo lo que hay. Y ustedes de momento dicen, ah, no, pero es que no es el estatus. vamos a ir pisando blandillitos. ¿Verdad? Si el estatus no es relevante, ¿por qué crear un PAC político multimillonario? ¿Será porque el independentismo y sus medios le comieron los dulces a mida? Pero no a mida nada más. Es la asociación de industriales, la cámara de comercio, los detallistas, es lo mismo. Un ataque al concepto de la libertad económica, es un ataque al sistema completo y al estatus. Sí. Y yo me encanta jamás que a leer el palo. No me vengan con, no se metan a la guerra con pistolitas de agua. Si usted va a meter, hermano, empiece por cambiar el estatus. Ah, pero espérate, si cambiamos el estatus, tienen que pagar contribuciones federales. Perdóname. Sí. Yo creo que ustedes han abierto la puerta para que hagamos un debate bien honrado, bien intelectual, sobre la urgente necesidad de acabar con los paraísos fiscales. Sobre la urgente necesidad de que si usted contribuye a la sociedad y usted aporta, pues usted entonces tiene derecho a pedir unos créditos. Creo que llegó el momento, señores de Mida, de hacer lo siguiente. Vamos a discutir la eliminación de la ley 75 de distribución que ha permitido que durante 70, 80 años ustedes se jarten cobrando lo que les da la gana y los supermercados porque les da la exclusividad. Vamos a discutir por qué no hacemos un incentivo para traer a Puerto Rico a Kroger, a Publix, a Winn-Dixie, a todos. Vamos a hacer eso a Aldi. Vamos a romper el monopolio. Quieren hablar de democracia, quieren hablar de transparencia, de libre de mercado. El verdadero libre mercado es aquel que tiene la mayor competencia y la ley 75 y el paraíso fiscal lo que hace es que le conviene, le da una oligarquía porque ustedes son los que determinan cuánto pago por los huevos, cuánto pago por el pan, cuánto pago por las habichuelas. Es así. Y el día que haya competencia en un Puerto Rico ya sea libre o Estado, ese día sacaba el pan de piquito, pero vamos a abrir a hablar de otra cosa. si hablamos de democracia, qué de democrático tiene el paraíso fiscal donde el peso de la contribución de 11,5% recae sobre los pobres y la clase media y solamente el gesto del 4%. Vamos a cambiar los parámetros. Vamos a discutir de incorporar a Puerto Rico en el sistema de renta interna federal para que no haya desbalances y no haya excusas para discriminar contra todos en los programas del SNAP o del pan, en Medicare, Medicaid y lo que sea. Ustedes quieren que haya mucho dinero en Puerto Rico para ustedes al darse de dinero en los supermercados. Hagan que se respete la estabilidad. Digan eso, pero no me vengan con esta vaina de que ustedes van a llegar para defenderlos a ustedes. No, ustedes lo que están es protegiendo las ventas de los supermercados. De eso es que se trata. A ustedes les importa un bledo el ciudadano de a pie y no son distintos a la Puerto Rico USA Foundation aquella de los industriales a que nos dejó todavía estoqueado 40 años después. No son distintos al club de los 600. No son distintos al que compra votos porque el método del Comité de Acción Política a final de cuentas con los endosos de octavo una compra de votos. Mira, tengo a este en el bolsillo. Ustedes no son distintos a lo que hicieron los ferreros cuando le pasaron pasta a Ñañito. ¿Se fijaron? Ustedes quieren hablar del cambio de verdad, no radicales sino razonables. Vamos a hablar de todo esto. Y yo no... Oiga, si hay uno que tiene derecho a caerle arriba a Midas soy yo porque durante 40 años he estado ahí en esos medios defendiendo la libertad de mercado, defendiendo el capitalismo, defendiendo, atacando todo lo que es populismo y gracias a Dios no le debo nada a ustedes. La guerra la he hecho solo porque entendí desde el principio que es ideológica y que a final de cuentas el estatus es el problema. Si ustedes no le dan no nos dan dinero en el programa de SNAP o PAN y que han discriminado y que el meterlo a SNAP nada más implica dos mil millones de dólares que van directamente al bolsillo de los dueños del supermercado y a los distribuidores no me digan que ustedes no se van a meter en el estatus. ¿Verdad? Esto no es Medicare o Medicaid que beneficia directamente al ciudadano de a pie. Esta cuestión de SNAP y todo esto a quien beneficia directamente es a la llamada industria del valimento ustedes y yo creo que ya ahora que ustedes nos devuelvan la pelota que nos apoyen podemos todos bregar con la libertad pero recuerden no hay que gastar un chavo busquen sus agencias de publicidad hablen con sus publicistas y pregunten ¿cuántas líneas editoriales estamos nosotros apoyando que todos los días empujan los revolucionarios los anticapitalistas empujan todos los que quieren eliminar la inversión en propiedades el desarrollo los hoteles las fuertes alternativas de energía busquen y cuando ustedes descubran que son ustedes mismos los que están alimentando ese mensaje que tratan de contrarrestar con su PAC entonces me pueden llamar y decir ¿sabes? David la Colón tú eres un escordio pero tenías la razón ¿sabes? 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 ¿sabes?